Buenas tardes, buenas tardes, hoy nos encontramos con el libro Lectura y composición en español de segundo grado Aquí aparece la presentación Ahí se les voy a mostrar Para que Para que se la aprendan Este libro está creado por Gina María Paravi Dávila Echeona Está marcado Este libro es de María Camila Urma Marín De segundo grado Aquí está todo Aquí está índice Ya como lo ven Unidad 1, característica física de objetos Unidad 2, características de personas Unidad 3, comparación Unidad 4, grupo Miembro Unidad 5, todo, partes Unidad 6, acciones de presente Unidad 7, acciones en pasado Esta es la primera unidad De la planta De la planta Ya como ven Ese libro Tienen que realizar las actividades Todas las actividades Todas las actividades Esta es la historia de Ricitos de oro Tienen que llenar todo el libro Mira Tienen todas estas páginas Tienen 77 páginas Y Ya Esto es como Un libro de actividades Es que es un libro Vamos a empezar aquí Dos personas que realicen dos actividades Una persona que realice varias actividades Varias personas que realicen una actividad Y todo el libro lo tienen que llenar Cuando lo llenen Por favor me mandan un whatsapp Al 311-706-8361 Me dicen Ya Y me mandan Una foto De todas las hojas De 77 hojas A ver Que calificación le podemos dar Gracias Bye